Oh, hola gentecillas, de aquí soy Sidmaster con un nuevo vídeo de The Vinding of Isaac. He vencido ya a Mega Satan, ¿vale? Así que... vamos a ir a por... ¿Con quién? ¿Con quién? Con Han... Vamos a por el Mega Satan, pero ¿Con quién? Fijad, con Isaac, todo lo que tengo. Con... Blue Baby... Mega Satan es el símbolo del Brimstone, ¿verdad? Con Isaac no lo he hecho. Cierto. Cierto. Es tan difícil. Llevo ya bastante tiempo sin jugar, así que no sé si ponerlo en difícil ha sido buena idea. Vale... Pues bueno, pues aquí estamos. Una preguntita, ¿qué volumen tiene...? Eh... Sí. Eso ahí. Bien... No... Vosotros... Me llevo muy mal con vosotros, putos. Porque me dais casi siempre. Me va un poco mal de FPS... Ahora... Ahora lo arreglo. Ah, debe ficar. Vale, ya... ya me va un poco mejor. Eh... ahora... Podría entrar en la tienda, porque como no tengo dinero, pues no voy a entrar. Ni me molesto, ¿no? No, no, no... Era imposible que no me dieran. Me tenían que dar, si yo sí. ¿Tres? Tres. A ver... ¡Uno! Eh... ¡Dos! Y tres. Y... una bombita. Y no he llegado a la habitación secreta al otro lado. Perfecto. He ido por el camino que no quería ir. Muy bien. Solo hay dos caminos. Pues sí o por el malo. En serio. Y esa bomba no le ha hecho nada a nadie. La he colocado... Genial. Gracias, gracias. Otra llavecica, pero bueno, la... Bueno. Podría haber... Podría... Podría haber usado el D6. Pero esta infestación realmente es buena. Nope. Nope. Y... no puedo cogerlo. Bien. Vamos a por ello. Piun, piun, piun. Disparando lagrimitas. Piun, piun, piun. Ah, por el boss. Por favor, que no me toquen el meditación. ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Me das mucho asco. No es de los que más asco me da. Así que realmente tampoco me importa. Pero dejo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Fastest friend! ¡Crea más moscas, por favor! ¡Venga! ¡Fastest friend! ¡Vale! ¡Que me das! ¡No! 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 Casi prefería al otro, la verdad. Es que no me quiero hacer la... A ver si ya tengo ya. La verdad. Uff, a ver Vamos a ser inteligentes, ¿vale? Eso fuera ¿Te quemas al tocar el fuego? Pregunto, no lo sé, la verdad No sé si te quemas al tocar el fuego Pero bueno, yo voy a A irlo reduciendo poco a poco Hay que ir centrándose en una cabecita Eso es, sí, se quemas al tocar Bueno, entonces no voy a apagar esto de fuego Porque me va a ayudar Vale, pues ya está, entonces ahí Eso ahí Eso ahí, no quiero quemarme yo Y es que no, no, no sale, se suicida Es que a ver, el de 6 No Vale Eso es ¿Cómo se llama este objeto? No ha sido un buen uso Pero oye Coño Capa quemada Ah, coño, joder No lo he visto Esto está muy oscuro Vale, ahí sí lo estoy viendo Vale, ahora si me estoy fijando Lo estoy viendo Venga, hombre No me haya fijado No se veía Vale Lo paso Me cargo a la caquita esta Me cargo a esa de ahí Ya me cargo esta caca de aquí Para no volver a chocarme con ella Bueno, con la mosca, la caca Ah No Si es lo que vais a intentar No lo hagáis Nope Venga, mosquitas mías Atacad Como si no hubiera mañana No Puta Vale No, en serio Me ha dado Bueno, ya he perdido el corazón azul La habitación secreta Podría estar aquí No lo voy a decir Carvana No es mucho Pero oye Ya es algo, ¿no? Algo es Ya es algo Coño Habitación Gracias por la mosca Del infeste free En que si no Me habrían dado Y no quiero recibir más daño Que pacto con el diablo Nope Perfecto Monedica Podría entrar a la tienda Pero bueno Lo tampoco creo que ya Habrá sido algo interesante La verdad Quizá un corazón Ese Con 5 me puedo comprar un corazón Bueno, si Tengo 5 llaves Puedo entrar a la tienda Hombre Por tenerlo También no puede haber Un malito corazón ¿Verdad? Podría coger la carta Bueno Bueno No me acuerdo ni que hace A ver si lo hace Y cuánto menos juego Yo creo que es algo de la vida Porque Glover No sé No tengo ni idea De qué es Ah no Supongo que es la de Enambular a los enemigos No sé la verdad Pero bueno Me la voy a guardar No monstruo A ver Ah no Si ves Me da razón Bueno Voy a tener ahí por si acaso Por si me quita vida monstruo Que no debería En teoría No debería quitarme vida Al propósito Aquí he preguntado una cosa Tengo yo Lo que es básicamente Un Un hack Para el Binding of Isaac Para cuando me aburro Me pongo objetos chetos A ver qué combinaciones Puedo sacar Si queréis Puedo hacer vídeos Me decís en los comentarios Puedo hacer vídeos Con eso Poniendo objetos Ahí al azar O me decimos Otras combinaciones Y los pruebo A ver qué tan chetas están ¿Por qué? Porque me aburro Sin más Porque me aburro ¿Qué puedo cogerme? Es que a ver Guppy Guppy es Guppy Me podría tocar Guppy Más si se te es bien Podría ser una risa Venga Venga Vamos a apoyarlo Esto Y habla Es que esto ¿Por qué no? Me da un montón de vida Es que me da mucha vida Tío Me da mucha vida Y es que la vida Coño Odio cuando hacen eso ¿Vale? Prefiero las mosquitas Antes de que Os convirtáis en esqueletos Putos Mi libro Puto Puto Vale 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 Ope Ahí hay otro Espera Vale Coño Un mini Hola mini Que no mini mouse Pero si mini Y esto fuera Perfecto Hombre Vida es vida Aunque no me ha dado vida Roja O es que la capa esta hace algún No sé No tengo ni idea De sumar vida a los efectos De la mayoría de objetos Vale Llevo sin jugar bastante tiempo No Vale A ver Vamos a cargarnos a este de aquí Que me está poniendo nervioso Con los disparitos Que te mueras Coño Muérete Hombre Te vas a morir algún día A ver Gracias Me estás poniendo nervioso Otro Bueno esta vez es normal Al menos Te muero más rápido Tengo un vídeo Para editar y subir Jugando a Minecraft Con cierto suscriptor Ya viejo Del canal Pero Son todo derrotas LOL Que lo voy a subir igualmente Pero Joder Cuando hago ocupado Y no tengo tiempo De terminar de editarlo Como es que hay que editarlo Un poquico Hay que hacer Un par de cortes Y cosas así Hasta el tiempo En el que he podido He editado eso En editar el de Tuve Tycoon Pero es que Estoy hablando con el Suscriptor Con el patato Con el que me comenta En prácticamente Todos los vídeos Y el que no sepa Quién es Es que es demasiado No en el canal No voy a entrar en la tienda Pero bueno Me estaba diciendo Ah si Que lo acabaré subiendo Pues quizá La semana Que viene En principio A ver Voy a estar un poco ocupado Primero tengo examen De recuperación De De access Y que no sepa Que es access Mejor Es un suplicio Luego además En mi caso Estamos de obras Porque hay humedades Y mos Y hay que Bajar techos Y no se que Y no se cuantos Y tengo que andar Por la tarde O estudiando O Pues Si necesitan ayuda A lo que sean Los de la construcción Para Pues eso Estar atento A ver si necesitan Mis padres están trabajando De tarde Los dos Y tengo que estar Atento Así que Tengo poco tiempo No Lo siguiente Que me das Que runa es Que runa es A ver Oh Bueno Esto puede venirnos bien Sobre todo Para escapar Por ejemplo De una Borrus Pero No El de El de The stars ¿A dónde Llevaba La Secreta No Hoy Ya me dio Estaba yendo muy bien El de The stars Te lleva Juraría La Habitación Amarilla Si lo veo Solo en lo siguiente ¿Ya? Gracias La 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 Hombre Es que A ver Una bomba Por tres Bombas Es 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 worth Vale Es worth Pues lo que decía Que si no me he puesto A editar todavía El otro vídeo Es porque le estaba Preguntando A si A ver si Ahí no puede haber Esta Aquí quizá Si quería grabar Alguna partida más En la que no ganáramos Alguna En serio Pues para no subir Todo derrotas Pero dice que puede ser Gracias Bueno Venga Pues subiremos Todo derrotas A ver si grabamos Otra Oye A ver si grabamos Otra ¿No? Quiero subir A menos una victoria No que va a hacer un pringado Aunque hemos cometido Unos bastantes fallos Tontos En esas partidas Venga ya Con el laberinto De verdad Tío Quiero hacerme Hus No, espera Hus ya lo tengo hecho O sea Las borrús Quiero llegar a las borrús A este paso no paso No, a este paso No paso Hombre Es que ir a Hus Vale la pena Por el simple hecho De los cofres amarillos Y habitaciones secretas Que haya abajo ¿Sabes? Joder Me da un poco laveado Podría llevarme realmente Uy Jera Si me había llevado En el boss Estoy pensando Podría llevarme El de Passage Para ir hasta Hus Y luego pirarme Al siguiente nivel Sin luchar contra él X me ha ahorrado Tiempo Pensaba que me pinchaba Vale Vamos a ver Lord En serio Dos parecidos En un No, por nada No tío Arañicas No Por favor No hay mucho asco Cuando lo juego Como en la vida real No Al final En serio Pensaba que la mataba Justo Cago en la Ah no No funciona con esto Vale Soy tonto Digo Juego al mago El doble cubo Pero no Uff Dios Me había pinchado con los pechos Y se lo acumulo Te paso ¿Dónde estaba la otra runa? En la habitación Secret No Al final Estaba al final ¿Verdad? Estaba aquí En la Habitación esta Que desafío Coño Tenía el Y no lo he usado Soy tonto Pues a ti te voy a guardar Hasta Hus Si llego Que a este paso No sé si voy a llegar a Hus Quiero llegar a la Borrus Y a Hus Pero Uff Ni de lejos Me culo Estoy mirando el mapa Y me lío Coño Los pinchos Al final Me los como Ay Dios Sabéis que soy malo Jugando a este juego Vale Bueno No soy malo Soy normalito Normalito Tirando a mediocre Pero cuesta Yo tenía planeado subir Grabar y subir un vídeo El cual No se ha podido Estuve Unos días En un sitio En Semana Santa Estuve unos días Por ahí De vacaciones Y quería grabar un vídeo Con una persona Y al final No pude Bueno No pudimos Porque no quisimos Al final Nos dio Pereza de empezar Era un tag de anime Era un tag de anime Y decíamos Sí Nos da tiempo Nos da tiempo Al final No es mi tiempo Estoy protegido Venga Venga Ya que estamos Pues vamos a la tienda Tengo cinco monedas Una bomba Una píldora Es que quiero esto Quiero esto Lo acabo de ver Quiero esto Bueno Ahora intentaré brillarlo No No Atrás No Atrás Vale No más nada En serio Pero intentaré Grabar ese Era un tag de anime Por lo tanto Voy a intentar Grabarlo No ha salido Me cago en Lo he empeorado Vale No En serio Que fallo Venga Ya está Un poquito más Gracias He gastado un montón De bombas A lo tonto Y recuperado una Joder Encima para esto Yo que sé Pensaba A lo mejor Me toca algo chulo Pero no Abrir Venga Abrir la boquita Eso es Abrir la boquita Que llega el tren Eso es Ahí va el tren Toma tren Tornos van a disparar Que gracioso Acabo de hacer Una gilipollez ¿Vale? Con lo malo que soy Acabo de hacer Una gilipollez Como una casa Pero la he hecho Queriendo A sabiendas ¿Vale? Que conste Sé que he hecho Una gilipollez Pero Pero aún así No, es una gilipollez Pero no Ah Me están dando En En este nivel Lo que no me han dado En los niveles anteriores ¿Sabes? Uf Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! Perfecto además Madre mía Calculado todo Según el plan Uf ¡Bumba! Coño He dado tiempo a reaccionar Mira que he estado atento No saltes No saltes No saltes Puto No saltes Cuando tienes Eso es No saltes No saltes Quieto Eso es Eso es Tú no saltes Ala Fuera Eso es Tú no saltes Tú quédate ahí quieto ¿Vale? Eso es Muy bien No saltes Solo mueres Coño Este lo tiene Este es fácil Matarlo Con las bombitas Estas Ala Fuera Nada No te vas a No quedarte quieto En serio He perdido demasiada vida En este nivel Luego va a estar jodido Todo Uf Pero que un montón De vida he perdido Me he jugado bastante Perfecto Bueno Eso no me da nada No Atrás 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 Uf Gracias Mosquita mía Ah Me puedo comprar ya El este Vale Perfecto Lo voy a comprar Sin duda Vale Perfecto Explota Venga Venga Buena No Aléjate de mí Monstruo Vas a explotar Uh Monedita Ahora iré a la tienda A comprar lo que Dije que iba a comprar Ya no llego a la Borrus Ni de coña A justo todavía Pero a la Borrus Buah Imposible Oh Bueno Va a impresionar Vale Perfecto Maravilloso Todo según el plan Estaba todo planeado Estaba todo planeado Pero planeadísimo Que nadie lo dude Por favor Estaba todo Planeadísimo No Aquí puede estar Realmente A ver No Estás casi seguro Aquí a la izquierda No Imposible ¿Qué es esto? Ah sí Pasaje Bueno Pero tengo que usar Para Huss A ver Huss ya me lo he pasado No me interesa O sea Por mí Si os juntáis Cuando os tiro S Por mí Perfecto En serio A ver Huss ya lo tengo pasado Con Isaac Así que no voy a darme La tralla De matar a Huss Que cuesta un montón Para nada Si quiero bajar A conseguir los objetos Porque hay un montón De habitaciones amarillas Dos Dos habitaciones amarillas Malos cofres Amarillos Vale la pena Realmente Sí, sí, sí Vosotros venid Y si no Pues toma Más seguro ¿Sabéis? Ala Ya está Fuera vos Maravilloso Vida arriba Krampus Yo también hago eso ¿Lo viste? Oye Por mí Haz pum Venga Haz pum Venga ¿Sabes? Ahí estamos Si vas a morir Si vas a morir ya Krampus Vas a morir ya Estás muerto ¿Ha visto? Muertísimo Lo voy a quitar Por si acaso Me salen algún A ver Prefiero este Sin duda Tío Y voy a ir a la tienda Por la esta Pero me Tampoco Son dos cargas Solo No sé si me entiendes Me han hablado por whatsapp Que lo acabo de mirar Estoy viendo las notificaciones Quiero responder Pero no puedo Lo siento Estoy en medio de un vídeo Sorry Coño Oh Gracias tío Te lo agradezco Mira En serio Te lo agradezco Enormemente Pero enormemente Vale Que susto Me da Dame un segundito Vale Sigamos Vale Ya está Eso está puesto Acércate a tus amigos Anda No No salva ninguno consigo Me decepciono Vale Eso está por ahí A ver si podemos pegar a ti Algunas tipis Dos Venga Dos Para nadie Ahí sigue Perfecto Me encanta Como a veces salen Ninguna A veces salen Una A veces salen Dos Perfecto Ya está Está muerto ¿Entremos a la tienda? Sí Tenemos dos ¿Por qué no? Vale No a la tienda Ya está Lo he escrito del pulpa Que no vuelvan a salir Y además Le Me cojo un poquito de vida Que no hacía falta No Boom Oh yeah Sir I love this I love this Monédica para mí Contreras para el teatro Que dice Si encuentro la tienda Podría comprar algo Si encuentro una batería Me voy a coger El Los rimos de arriba Un segundo Me he extraído Por un segundo No Ah Es que no tenía sitio Para moverme No tenía sitio Para moverme Sí Sí Tú Tú siga andando ¿Vale? Eso es Hostia Se hace invisible ¿Qué me estás contando? ¿What? Ah Coño La aristra roja De mierda No sé No saltes Por favor Gracias Puto No saltes Uy dinero Así Dinerico ¿Qué me das? No Más grande No Que se me da mal esquivar Ahora sí que va a ser Imposible esquivar Vale Vale Uno fuera Otro fuera Otro fuera Y Este Está bien No Dios lo he dicho Siendo más grande No puedo con esto Fuera Me cago en la Vale Pues voy a Voy un segundo Para arriba Ya no llega la Borrus Así que da lo mismo Y a Has Pues mira Voy muy justo Para no llegar Así que Si no llego Pues mira Tampoco hay problema Me he empacado un segundo Anda No quiero coger más esto Así que ahora vuelvo Vale Ya estoy Y ahora vamos a Por el Boss Hostia Perfecto Oh En serio Las mosquitas Madre mía Las mosquitas Como petan Fuck you No saltéis Saltar es de mala educación No saltes No saltes He dicho Mi Tiene que no saltar Adway Y saltaste Vale ya está Estás muerto Si Te lo dije Que me das Otra Paso Hacer otra vez Es que Hay que cogerlo Tío Hay que cogerlo Punto Coño He disparado No me he fijado Me he sacado Un segundo Y disparo Sin querer Bien Pensé que no llegaba Yo que sé Ya que tenemos Un base infinita Maldito Doctor Fetus Poderoso Pero peligroso Que la habitación Secreta Yo creo Que tiene que estar Aquí ¿A que sí? ¿A que está ahí? ¿No? ¿En serio? Pensé Me puede estar En la anterior Poder 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 Me va un poco Mal Vale Me va un poco Lagueado El juego Así que Si sumamos Eso Al hecho De que soy Un malo Tanto Joder Eh Antes hablo De esquivar No llego A justo De lejos Que me das Temperance Ala La tienda Gris Pero tengo rango Y eso me preocupa Oh Tiene 6 Ala En la siguiente tienda Tengo descuento Bien Que me das En serio La mejor píldora De todos Chicos Si no encontráis Esa píldora No sabéis jugar Venga Hasta luego Venga Hasta luego ¿Por qué no? Un poquito de suerte Siempre viene bien Coño Yo casi no me podía mover A ver Doctor Fetus Peta Pero 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 No sé si me entendéis Peta Pero También me peta A mi Se ha bugueado ¿En serio? Oh ¿En serio? Lol Venga Son 3 ¿Verdad? Se ha bugueado Maravilloso Simplemente maravilloso Así da gusto Matar bosses Sin duda Así da gusto Matar bosses Ni de coña Llegó a Ni de coña En serio Me he dado cuenta Último segundo Pero No he podido evitarlo Bueno He forzado A que padeciera El pacto con el diablo Gracias al joker Había que probar A ver Es que había que probar Hemos probado Y hemos perdido En ambas Porque Hombre Yo no sé exactamente Lo que hace El primer objeto Que he cogido Pero vamos No sé ¿Qué es? Ay no me digas Que esto es para Oh Oh shit Men Esto es para conseguir A The Lost Pero no sé En qué nivel Hay que morir Con este objeto Para conseguir A The Lost Ah Esto es injusto Eso es para conseguir A The Lost ¿Cierto? Ah Quiero conseguirlo Pero como se consigue Da igual Da igual Venga Ah no tío Lo siento Voy a buscar en qué nivel Tengo que morir Si me lo he pasado Seguimos hasta donde podamos Si no Moriré en ese nivel Y es que es que Tengo que hacerlo Lo siento Ahora mismo vuelvo Vale Lo he mirado Y Hay que morir también Por un enemigo específico Y puff Puff Ya me pondré A yo no tengo Ya me voy Me pondría yo En otro momento Para que no tengo ganas La verdad Yo soy seguro Que esto es necesario Juraría Porque lo he oído En algún sitio Ahora cuando me equivoco Con comer completo Pero Ayuda Gracias No Mierda Esta No muere Vale No la maldita Da igual No podía llevarme de ella Tenía que darme O si no me daba Lo que es la La bomba mía Cara Aquí está el dilema ¿Qué es? No lo sé Acabo de hacer El error más grande De mi vida Básicamente La he jodido La he jodido Acabo de cometer Un error muy grande No se se da cuenta Pero esto Ha sido un error Muy grande Muy grande Muy grande Por suerte Puedo volar Y hacer esto Pero La he liado Es que La he liado Bastante No os creáis Si no Esto puede ser Una jodienda Muy intensa Pero mucho Además Le apoyo Cagar mucho A ver Quieto ahí Quieto ahí No hay Hay Quieto ahí Hombre No No Vale Vale Ahí está el boss Lol No sé qué ha pasado exactamente Pero bien Vale Ya ves Para mí Ahí va Vale Toma mamá Te hago un regalico ¿Vale? Muchas bombas De golpe Ala Ya me he quitado vida Obviamente Porque soy todo Muy tonto Y estoy haciendo esto Cuando no debería Por hoy Hostia Yo me había fijado Tío Coño Soy muy grande Me toca Aparecer a la mamá Vamos a ver Coño de la madre Nunca mejor dicho Ahora que tengo el escudo Tengo que aprovechar Vale Dios Que mal lo he pasado En serio Que mal lo he pasado No llego No llego a Jus ¿Verdad? No Ni de lejos Es que puede estar Guppy Es que puede estar Guppy Voy a morir Pero oye Si en serio No puedo pillarlo Porque La pregunta es ¿Cómo no estoy muerto? ¿Hola? En serio No puedo pillarlo Porque Venga Venga Hombre Falso Coño Coño Bueno Pues aquí se acabó la cosa Porque no me han dejado coger a Guppy He estado a dos He estado a A nada He estado a nada A nada de coger a Guppy Que literalmente se va a buggear el juego Porque O tenía que haber muerto Porque literalmente me he quedado sin vida No sé No sé Me ha ocurrido un bug Primero Se me buggea un boss Y se suicida Y ahora se me buggea este Y no puedo conseguir a Guppy Venga Tomarla Me cago en todo Bueno Pues esto ha sido solo Esto ha sido solo Esto ha sido todo Hasta el próximo vídeo Adiós